Y veníamos esperando la convocatoria que venía de hecho promoviendo la Casa Rosada con los gobernadores para reunirse hoy en la Casa Rosada y empezar a avanzar, intentar avanzar hacia lo que el gobierno llama el Pacto de Mayo, pero parece que se postergó el encuentro. Se postergó y es llamativa esta demora si se quiere porque había una fecha tentativa para iniciar el debate legislativo. El gobierno tenía una agenda en la que el 3 de abril, es decir, el próximo, no este, sino el siguiente miércoles, bueno, estaba marcado medio como el puntapié inicial para ya empezar a discutir las leyes que quedan pendientes antes de este Pacto de Mayo. Sin embargo, el 3 de abril recién arrancamos el café. Exactamente. Y de hecho, el fin de semana habían convocado en particular a los gobernadores de Juntos por el Cambio. Y de hecho ya habían confirmado que iba a estar Frigerio de Entre Ríos, Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, también Poggi de San Luis, Torres de Chubut, probablemente el más crítico, más allá de Kicillof, el más crítico de los gobernadores, Orreo de San Juan y también los radicales, ¿no? Cornejo de Mendoza, Dero de Chaco, Zadir de Jujuy, Valdés de Corrientes y Pujaro de Santa Fe. Esos eran los confirmados, pero los desinvitaron. Los desinvitaron, me dijeron no. Para otro momento, acá a lo que hay que tener claro desde última, ¿qué van a discutir con cada uno de ellos? Porque hay entre los gobernadores intereses muy distintos. Sacado ya de plano, corrido de la agenda, la cuestión de las jubilaciones, sobre la que seguramente vamos a hablar más tarde para contarles a todos ustedes cómo quedó. Ahora la discusión se centra en medidas fiscales de otro tenor, básicamente impositivas con el impuesto a las ganancias, donde hay muchas diferencias entre los distintos gobernadores y también otras medidas como moratorias impositivas y otras iniciativas que impulse el gobierno para eventualmente también compartir algún que otro recurso con las provincias. Y mañana...